hola chicos y como tal es que todos estamos aquí mañana ahorita voy a traerles un gameplay de mi playstation 4 ahorita voy a mostrarles el gameplay de un chanted colección donde está ahí está ahí está el chante de the time great colección que incluye recuperar los tres juegos de chante el 1 el 2 y el 3 bueno el 4 todavía no me lo juego pero algún día me lo compraré bueno lo que vamos hacer hoy día es mostrar el gameplay del juego es igual como el 1 2 y 3 bueno yo solamente juegue el 2 pero este cuando lo jugué me encantó me encantó mucho jugarlos el primer juego de chante y el tercero bueno espectaculares no tido y por qué porque está en inglés a los chicos hay tengo chicos así que le puse en todo español muchas de colección y tenemos el 1 al 2 y el 3 yo tengo el 2 en playstation 3 ustedes bueno si ya vieron mi gameplay del chanter 2 de playstation 3 ustedes ya sabrán cuando tuve que jugar primero en el tercero de playstation 3 eso sería una gran oportunidad como el primero ya que fue que inició todo esto es pues es hermosísimo levanta sonora no ves el idioma m a veces hermosísimo subtítulos activado voy a bajar un poco el volumen y juego nuevo bueno yo sí bueno el día cuando el juego luchante colisio salió gratis me lo dejaría al toque me encanta este juego campaña normal la mano sonora es la mejor me encanta ahí tenemos 2 2 10 frases 3587 Vamos a recuperar lo que creemos que es el auto y legendario explorador Sir Francis Drake Quien fue enterrado en el mar hace más de 400 años ¿Estás seguro de que quieres profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene indecoroso Además, pensé que no me creías Bueno, estuve investigando y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos Sabes, la historia puede estar equivocada Por ejemplo, lo puedes profanar, matarlo vacío ¿Qué demonios? ¡Qué pillo! ¿Qué es? Vamos, muéstralo No, 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 imposible El trato era por el ataúd, es todo Un momento, si mi programa no hubiera financiado la expedición no habrías... Sí, sí, ya tienes tu historia, linda Mira, Drake, firmaste un contrato Tengo el derecho de ver hasta el mínimo detalle Si querías disculparme un segundo ¿Sabes? Tenemos problemas, date prisa. Bien, bien. ¿Qué sucede? Piratas. ¿Piratas? ¿Piratas? Sí, de los modernos. No toman prisioneros. Al menos no hombres. Oye, ¿de qué estás hablando? Oh, no. Ahí está. ¿No deberíamos llamar a las autoridades o algo? Ah, es una idea genial, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? A menos que quieras terminar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros. ¿Qué es peor? Obviamente nunca has estado en una cárcel de Panamá. ¿Sabes usar una de estas? Ah, sí. Es como una cámara. Solo se apunta y se dispara, ¿no? Buena, chica. Aquí vamos. Bueno, chicos. Ahí estamos. ¿Ves? Los gráficos están increíbles. Ya, aquí estamos con nuestro cartón de vista. Metan Grey. ¿Ves? Este juego es hermoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Rápido! ¡Pues, los gráficos están increíbles! ¡Me encantan! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Ya! 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 ¡Tómala! ¡Ya! ¡Tío! ¡Ja! 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 ¡Toma! ¡Ja! 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 ¡Ja de playstation 3 o de playstation 4, ya que de playstation 4 los veo increíbles, eh? en fin ya tengo la oportunidad de probar los dos juegos, el 1 y el 3 si es lo que me gustaría saber, ah! ah! toma, toma, esto, toma, jaja, rápido o no, ah! 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 si? donde? ah! mire! ah! 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 oh oh! si! ah! 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 Interesante Espera Espera muchacho Ya no soy tan joven como antes No eras demasiado viejo Para esa camarera de Lima ¿No es cierto? Bueno, eso era otra cosa Aunque debo decir que Es igual que agotador Bueno, aguanta un poco, viejo Ya casi estamos ahí Sabes, esto me recuerda Me conté de cuando le empeñé Una estatuilla falsa De un santo del siglo XVI A Pablo Escobar Muy arriesgado Pero cuando se dio cuenta Yo ya estaba Nate, ¿me estás escuchando? Palabra por palabra Guau, el juego es hermosísimo Bueno chicos, ahora pasemos Al segundo juego Espera, pero primero quiero decirles algo ¿Me está pareciendo brutal este gameplay? Bueno chicos, ahí estamos Un chanter 2 Bueno, es igual como el de Playstation 3 Pero con gráficos mejorados Con grande iluminación Mejor por ahí, ¿no? Bueno, sí, es exactamente igual Porque si veo mi gameplay de Chanter 2 De Playstation 3 Ustedes ya sabrán Esa parte del inicio de la chanter 2 Sí me pareció Muy Me Estoy bien nervioso Cuidado Una roca Ah Ah, que se acabó mi mando Ya más tarde lo cargo Ay no, no otra vez Ahora sí chicos, vamos a hacerlo Sí, eso ya lo sé Vamos a hacer esto No, 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 no Casi me caigo Ah, por ahí ¡Vamos! 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 No, 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 no Sí, sí, bueno ¿Sabes qué toca ahora, no chicos? Por supuesto que sí ¡A correr! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, demonios! ¡Lo hicimos! ¡Ah! ¡Iluicinación! Bueno, la corté porque... Ustedes ya vieron mi gameplay de 82 PS3 Así que no hace falta repetir las escenas ¡Ay, Dios! ¡Wow! La meteorográficos de 82 PS4 se ven increíbles Mira, mira el reflejo de la nieve ¡Wow! Se ve muy realista ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uf! Pensé que se iba a caer ¡Ah! Vamos por ahí Por ahí ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Tuvo... Un arma Un tesoro Trofeo ¡Ah, chicos! Trofeo del Chanter 2 Por ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos por allá! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡Ah, espera! ¡Ya sé! Siempre está tramada Sí ¡Ah! ¡Ay, lo siento, chicos! ¡A los nervios! ¡Ah! Está acostumbrado mucho Jugar GTA ¡Joder! Recargar Sí ¡Ah! 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 ¡Estuvo fácil! ¡Jeje! ¡Carma de mierda! ¡Carma! Ay no Recuerda esa parte Ustedes también ¿No? Más esa parte Donde sale una explosión Ahí ilucina otra vez Hoy lo sabía Bueno chicos Ustedes ya saben Por qué corto Las ilucinaciones Vamos Ney Levántate Si, si Ay Dios Tengo Ay tengo sangre En todas partes Vamos Vamos Oh genial Oh dios Ay Dios Dios mío Oh Si 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 Todo Si Todo igual Si Bueno chicos, ahora pasamos por luchante 3 Y bueno chicos, ahí estamos, luchante 3, rey de sección Mira, ahí podemos jugar los juegos, luchante 1, luchante 2 y luchante 3 Normal Eh chicos, ¿cómo les está pareciendo este video? ¿Bacán? Pues a mí también Vamos allá Oh, la musiquita es bien épica Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera Aquellos que sueñan por la noche y los polvorientos rincones de sus mentes Despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad Wow, increíble Los sueñadores de día son hombres peligrosos Porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles Esto es lo que hice No, no, no... No, no... No, no No Y ya está. Y ya está. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es tal. El señor Sullivan. Y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. Cutter. Oh. Está todo aquí. Bien, veamos. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Platán, ciclo dieciséis, diseño isabelino. El lema de Sir Francis Drake. Grabado. Bien. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Te importa? Sí. A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, sí. Tienes razón. Está falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay rato, amigo. Y usted puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Ney. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Mientras pueda. A ver, no quedó. A ver, es que pelín. Es un gnato. Bueno, cuanta ironía. ¡Ay, no! ¿Pelía? ¡Oh, pelía! ¡Oh, pelía! ¡Uh! Sí, tú y yo. Ya. ¡Oh! ¡Qué épico! Justo comienzo el juego. 83 y justo me peleo. ¡Ah! ¡No pruebas conmigo! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Ah! Pulsa... Pulsa el triángulo para contraatacar cuando te tengan agarrado. ¡Ana linda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Ah! Toma Toma esto Una pelea Tiene que ser una broma Toma Oh genial Oh genial Lo siento ¿En serio? ¿Otra ronda? ¿Es una fiesta privada o puedo participar? ¿Tienes acuerdo a lo que tienes? ¿Qué crees que haces? ¿Ya? Toma Elivínenlo Amigo Eso se salió de control en un segundo No, no, no Otra vez Ahora en el baño Tiene que ser una broma Espera Bien Estoy listo para más Ya Ya, ya, toma 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 Dejamos esteroides No Toma 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 ah eso es asqueroso Toma Y bueno chicos, eso es todo Y hoy hice gameplays de los Tres juegos, el uno El dos y el tres De Unchanter, espero que te guste este video Si te gustó este video Si queréis que haga más videos de estos Y nos vemos en el siguiente video Chau chau